Los niños están traiendo las guaduas para hacer el puente para que la gente pueda pasar. ¿Ah? Por ahí pasa. Venga, pues monaco, venga a comer, venga. Venga. Con un palito y la espantadilla para acá. Sí. Ella pasa para acá. No sé cómo hace para pasar. Ella pasa, no, la comida está acá. Construyendo, pues, el puente sobre el río Peñoralejo. Mira, pues mona, pase para acá, pues. Mona. Se rehúsa a pasar el río Peñoralejo, la mona. Hoy ya pasa por ahí, por el río. Sí. Venga, pues mona, venga a comer, venga, camine. Venga. Mona. Venga. Venga, mona, venga. Venga a comer. La mona se rehúsa a pasarse el río Peñoralejo. Para venir a darse este suculento plato de comida. Mona. Ahí vienen los perros a molestarla. Y la mona hoy no quiere pasarse el río Peñoralejo. Mientras los niños allá construyen el puente peatonal sobre el río Peñoralejo. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. El perro se mete al agua. Sí atraviesa el río Peñoralejo. Y la mona solamente se queda observando. No, no le va a pegar, solamente la toca. Tocadita nomás que ella se mueve. Mona, venga. Insistiendo a la mona para que venga a comer, pero no quiere la mona. Se rehúsa. La mona de Silo. Bueno, ya arrancó la mona. Viene la mona ahora sí por fin. Viene a comer. Pasándose el río Peñoralejo. La mona. Silo de te vengo tú. Silo de te vengo tú. La mona de Silo. Ya viene pues a comer la mona. Por fin se decidió pasar este río Peñoralejo. Hoy jueves 9 de diciembre del 21. Se rehusó pues la mona hoy a pasar. En Río Peñoralejo. Hasta que por fin se decidió. Y aquí ya la tenemos listo. Lista pues para hacer su comida. Su suculenta comida. Por fin llegó la mona de Silo. Por fin llegó la mona de Silo.